Estar en Gestos del Tiempo y acceder a Clio fue una magnífica oportunidad para probarme como actriz. Mi nombre es Clio, soy un asistente virtual de Inteligencia Artificial programada originalmente por la agencia Alphacens. No solamente por tener que crear esta inteligencia artificial que de alguna manera tiene una forma de hablar y de moverse más robótica, no para nada humana, aunque a través de toda la temporada se fue humanizando cada vez más. Aliado. Prueba exitosa. Gracias. Buscarla fue muy interesante de la mano de Diego Rendón, el director, pero también me refiero a la forma como grabamos. Como Clio estaba siempre como en estas pantallas, eso hizo que yo tuviera que grabar en un set donde detrás mío tenía una pantalla verde y por lo tanto Diego Camargo, que es el actor que hace The Big, tenía que estar en otro set que era el que realmente se veía como la cápsula en la que Clio salía en las pantallas. Por lo tanto nosotros, aunque todo el tiempo estábamos interactuando, lo que ustedes vieron era que siempre estábamos hablando como si nos estuviéramos viendo. La verdad es que estos tipos son una plaga que me está arruinando la vida y que hay que acabar de alguna manera. Vicente, esa no es una opinión imparcial, aunque demuestra muy bien cómo te estás sintiendo. Fue muy interesante, siento que he salido muy bien, siento que es una experiencia nueva para todos, evidentemente es un proyecto que es como una mezcla de muchas cosas, tiene esta parte de ficción donde entramos a trabajar los actores, tiene también la parte de reality donde participan todas las personas que han estado de cualquier parte del país. Debemos escoger a cinco de nuestros aliados. Y tiene esta cosa de videojuego también, pero además llevado a una historia. Descubre en este lugar un objeto que no pertenece a 1819, en algún momento el portal se cerrará, los objetos errados restan poder y no hallar el correcto resta tiempo a la misión. Ana, revisa la ventana que está al fondo. Entonces toda esta mezcla de estas cosas realmente siento que fue un experimento nuevo para todos, desde producción hasta los que estábamos delante de las cámaras, pero fue muy interesante y fue muy chévere y afortunadamente pues salió muy bien porque tenemos segunda temporada. Así que bueno, te invito también a que si no se han visto Cuesta de mi Tiempo, si lo vean obviamente, a que estén muy conectados con el capítulo final, que ya va a salir. Gracias por apoyar estos proyectos que tienen también un poco de cultura, que la idea también es que la gente aprenda, que es que enseñar digamos algunas cosas, esta interacción desde cualquier parte del país, que no importa si estamos en esta situación mundial de la pandemia, igual de manera virtual podemos estar conectados. Así que muchas gracias a todos por el apoyo y nos vemos en Festa del Tiempo 2. Me gusta porque esos son mis aliados en esta batalla.